Este hombre fue aprendido. Cinco meses hemos realizado la búsqueda de una menor que estaba siendo reportada como desaparecida en el municipio de Apolo. A través de una denuncia se hizo conocer que un adolescente de aproximadamente 14 años fue captada por un hombre de 25 en Apolo, Departamento de la Paz, hace cinco meses atrás. Este sujeto tomó contacto con la adolescente mediante el juego Free Fire, que se juega a través del internet. He encontrado a esta menor en la ciudad del Alto. Realizando la investigación tenemos que la misma habría sido captada por los juegos Free Fire, por una persona de 25 años. Primeramente la menor fue trasladada por este individuo a la región de Mayaya, luego fue conducida por este mismo sujeto hasta la ciudad del Alto. El delito está estipulado como trato y tráfico de personas al haber logrado engañarla, para luego llevarla hasta otra localidad de La Paz. Quien la ha llevado desde su domicilio hasta Mayaya y en Mayaya le ha conducido hasta la ciudad del Alto para que pueda cuidar a su hija. Es así que ha mantenido una relación sentimental y amorosa con esta persona durante estos cinco meses. Según el reporte, la menor mantuvo una relación amorosa con este hombre. Tras cinco meses de estar desaparecida, la adolescente toma contacto con su familia. Sí que ha mantenido una relación sentimental y amorosa con esta persona durante estos cinco meses y logramos dar con la menor ya que logra comunicarse con uno de sus familiares. No es así que la División de Trata y Tráfico logra prender a esta persona por el delito de trata de persona. El hombre fue identificado y aprendido por la policía y remitido luego hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La policía exhorta a los padres de familia a tener mucho cuidado con sus hijos, especialmente cuando toman contacto con otras personas por el Internet. La fecha él mismo ya ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público y ya se le ha otorgado seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro. Ya está detenido y es un tema muy delicado y obviamente para poder alertar sobre todo a los padres de familia. A continuación vamos a presentar a la Capitana María Carla Huachalla, jefa de División de Trata y Tráfico de la FECC, para que nos pueda dar mayor información sobre este caso. Capitana, muy buenas noches, qué gusto tener en esta entrevista. Coméntenos, por favor, de qué manera se ha procedido, cómo lograron encontrar a la joven y aprender a este hombre. Buenas noches. Muy buenas noches, Denise, y podemos saludar a toda la teleaudiencia, ¿no? Debemos resaltar el trabajo investigativo que ha realizado la División de Trata y Tráfico mediante los investigadores y el grupo operativo. Es así que durante cinco meses hemos tratado de encontrar a esta menor, llegándola a encontrar ya la semana pasada. Bien, a ver, quiero preguntarle lo siguiente, porque se está hablando de la figura de trata y tráfico, ¿verdad, Capitana? Bueno, pero ha sido captada por el Free Fire, pero a la vez ha mantenido una relación amorosa con el que la ha captado. Quiero entender un poco más la figura, por favor. Bueno, sí, el delito que se ha identificado es el delito de trata de personas y debemos saber que dentro del delito de trata de personas existen los fines. Dentro de uno de ellos está el matrimonio servil. Es así que esta persona mayor de edad ha manipulado a esta menor, haciéndola entreguer que tuviera una familia con él. Y por lo que la menor cuidaba a su hija de esta persona, realizaba los trabajos de hogar y otros. Capitana, ¿cuál es el estado de salud de la menor? ¿Se ha podido tal vez hacer una evaluación y psicológica también? Claro, se han realizado diferentes actos investigativos dentro de ellos que están los requerimientos psicológicos y médicos forenses. Actualmente se encuentra el bien de salud la menor. Bien, un poco más nos podría informar acerca de cómo ha sido captada. Si sabemos que ha sido por el juego del Free Fire, pero que ella se encontró con este hombre en algún lugar. Eso me gustaría que me informe, por favor, porque también con eso queremos alertar a los papás. Mucho cuidado, ya varias veces hemos hablado acerca del Free Fire, pero el Free Fire lo puedes jugar. Normalmente lo juegas en un café de internet, ¿no es cierto? Sí, bueno, como saben es un juego en línea donde existen conversaciones por vía chats. Y bueno, es así que diferentes personas que juegan este tipo de juegos realizan conversaciones, ya sean a nivel internacional o nacional. Es así que este adolescente realizaba estos juegos y bueno, de esa manera habría conocido a esta persona por este juego. Por quien, en primera instancia, le habría convocado a que puedan reunirse y encontrarse en la localidad de Mayaya. Es así que logran entablar una relación mediante el chat y logran conceptar esta cita. Una vez ya haber convencido a la víctima es que esta persona logra trasladar desde la localidad de Mayaya hasta la ciudad de La Paz. Bueno, este hombre le ha logrado persuadir, como usted bien lo ha dicho, ya está detenido de manera preventiva, ya se ha realizado pues esta audiencia. Pero, ¿se han logrado obtener quizá algunos otros datos? ¿Hay otras víctimas o ha sido el primer caso de este hombre? Bueno, se está en proceso de investigación, aún continúa en proceso de investigación. Se están realizando actos investigativos con relación a su aparato móvil y se está realizando el ciberpatrullaje donde vayamos a encontrar tal vez otras víctimas, ¿no? Entonces, estamos, continuamos con la investigación, no vamos a dejar de lado, vamos a seguir adelante más allá. No nos vamos a quedar con que se encuentre detenido, vamos a ir más allá. Si puede, por favor, responderme, Capitana Guachaya, la situación de la familia con relación a esta menor, la relación de ella con sus papás, ¿cuál es? Porque evidentemente cuando vemos a un menor o a una menor de edad siendo captada de esta manera, vemos detrás de que puede haber un descuido, puede haber una familia partida, puede haber algunas situaciones que han hecho que nadie ponga los ojos en esta pequeña. Bueno, sí, hemos podido observar de acuerdo al informe psicológico que la menor viene de una familia que se encuentra, es disfuncional en primera instancia, ¿no? Y también la necesidad y la vulnerabilidad, la necesidad económica dentro de la familia que también hace que la menor busque salir a otros lados. Muy bien, esa es una situación que lo hemos visto en varios casos, Denise, familias disfuncionales, padres separados, a otros menores que están realmente vulnerables ante una situación como esta. Capitana Guachaya, muchas gracias por haber conversado con nosotros y vamos a estar atentos a cualquier informe que usted nos pueda dar. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.